cómo se encuentran familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador papá sacando pecho pues adivinen que he conseguido ya el vídeo que es la prueba definitiva de nadie buscarle realmente pacto con las pandillas o no o sea me de los prometo que me ha costado un chingasal poder encontrar el vídeo ahora vamos a ver unas pequeñas comparaciones veamos es que yo sabía que el gobierno de nadie no nos puede seccionar chamacos yo sabía que en algún lado iba a encontrar la prueba definitiva bien veamos como usted ve las en las fotos que publica el faro aquí está un encapuchado y vemos más fotos y siguen con siguen los encapuchados que usted puede ver perfectamente siguen otros que están encapuchados perfecto si nosotros nos vamos a ver acá exactamente he encontrado este vídeo el dom oigan si me la he pasado horas y horas viendo 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 porque me acordé que los encapuchados que entraron a los centros penales para ver si eran o no en si entraban o no señal me acuerdo perfectamente que ellos entraban encapuchados o no entraron con camisa azul otros de negro como usted puede ver la fecha aquí la tiene dos mil diecinueve mire ahí aparece dos mil diecinueve a las tres cincuenta y dos am fue publicado este vídeo lo recuerdo porque justo yo grabé ese vídeo y lo mandé y lo sacábamos porque aquí eran como las ocho de la mañana ahora podemos ver superintendencia es decir para que usted vea que este vídeo no es una cuestión que sacó el gobierno ayer lo acabo de enseñar que fue el dos mil diecinueve cuando se había publicado este mire 25 de junio del dos mil diecinueve ahí tienen ya y veamos los encapuchados mire aquí lo puede ver el ingreso se escucha el audio y ahí van registrándose ahí usted lo pudo ver de hecho el gobierno de nadie ahí lo puede ver mire perfectamente ahí van los encapuchados allá van a eso va todo tapado de negro allá está otro también incluso este que va aquí quiero que se dé cuenta este que va diferente que va con diferente camisa lleva gorra pero también va todo tapado como usted lo puede ver vídeo del dos mil diecinueve ahora bien ahora vamos a ver un vídeo en el cual está el número 2 que es cuando los encapuchados llegan permítame aquí lo tenemos que es cuando los encapuchados llegan otra vez y estos encapuchados quienes son pues son los mismos que llegan a ver la señal hoy yo me voy a apartar para que usted pueda verlo perfectamente y aquí lo ven mire ahí están otra vez los encapuchados ahí van con el libro o la computadora perdón la azul plata ahí van entrando casi no se distingue pero ahí va entrando el primero ahí van los más y todo van obviamente van con el equipo para saber si también la señal sirve de noche entonces es este esto mira ahí va con gorra y encapuchados veamos en el faro como nos muestra ahí ve encapuchados de la misma manera ahí los puede ver y entra incluso muy parecidos a cómo llegaron a entrar es más podemos decir que son una especie de seguridad porque quiero que usted vea esto esto que ve aquí que es es un arma si usted se ve o son guantes o es una pistola la que anda llevando yo más bien veo como que es el filo de una pistola que perfectamente puedan ser los custodios o nueva forma de custodios nueva forma de seguridad incluso vamos a ver unos unos más abajo otras fotografías que están ahí mire ahí lo puede ver una vez más los mismos encapuchados que son los que entran acá viene este que tiene una camisa diferente pero hay muchos vídeos de esto entonces al fin y al cabo el faro una vez más queda como un payaso ahí lo puede ver esta es la prueba definitiva que el gobierno no había pactado con maras porque son los mismos que entraron a ver si había una señal de teléfono se recordará de eso así que aquí tengo la prueba definitiva muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador muchas gracias brother ya saben que pueden confiar con nosotros que nosotros vamos a publicar todas las aristas investigamos y vamos a publicar también la verdad suscríbase a este canal y darle compartir a todos nuestros vídeos para que más gente lo sepa hasta pronto